Hablando del 4, correcto, aquí tengo en mis manos, en su nombre, cuatrista, en su nombre, decreto oficialmente el 4 de abril de cada año como el día nacional de la celebración del 4, del 4 venezolano como patrimonio cultural de nuestro pueblo. Decreto oficial a partir de este año. Conózcase, difúndese, publiquese y tóquese y cúmplase. ¡Ajá! Son el 4 y vamos a celebrar 4 de abril, el próximo jueves. ¿Cómo vamos a celebrar el primer día nacional 4? Bueno, presidente, con un concierto simultáneo en todas las plazas Bolívar de las capitales de los estados de la república, a las 4 de la tarde con 440 cuatristas en cada una de ellas. ¿Qué le parece? 4 de la tarde, el 4 por el 4, del año 4. Del año 24. Y hasta ahí lo dejamos. Correcto. Igualmente, me informa Ernesto que el equipo de la gran misión Viva Venezuela, mi saludo, mi patria querida, los poderes que ahora es el pueblo, hay que bregar, bregar, trabajar, avanzar, avanzar. Bueno, este fin de semana tiene jornada sábado y domingo, ya para completar todos los municipios del país. Y vamos a superar de largo los 300 mil cultores y cultoras incorporados, inscritos.